y mortales gracias por estar viendo este nuevo vídeo el fin de semana pasado leo santa cruz se enfrentó a rafael ribera en una pelea que se fue hasta los 12 asaltos leo santa cruz ganó por decisión unánime sin embargo después de esta pelea todo mundo está hablando de lo que puede pasar en el futuro de santa cruz porque quieren que enfrente a gary russell júnior o también a oscar valdez pero quiero que vean este vídeo este mensaje que le envía valdez a leo santa cruz pongan atención muchas felicidades por tu truco de campeón a campeón te lo digo la gente quiere ver esta pelea contigo y contigo hay que dárselos sabemos que va a ser una gran pelea para el público pues ahí está lanzado el reto oscar valdez le pide a leo santa cruz una pelea porque es lo que la gente quiere anhela solicita una unificación campeón pluma o mb oscar valdez contra el super campeón leo santa cruz por parte de la mb les gustaría ver esta pelea yo creo que a todos sin embargo no es por menospreciar a gary russell júnior pero me interesaría más de una pelea entre estos dos mexicanos y que después el ganador se enfrente al estadounidense es hora de que leo santa cruz tome en serio estos retos estas grandes oportunidades si quieren dejar un legado en el boxeo tiene que enfrentar a los mejores sabemos que ha enfrentado en dos ocasiones a carl franton y a abner mares ha dado muy buenos combates pero también del otro lado está oscar valdez que es un gran campeón que tiene pegada tiene técnica lo ha demostrado es súper valiente es todo un guerrero azteca en la última pelea contra scott quick salió lastimado de la quijada casi un año de inactividad regresó a principios de febrero no lo hizo también como hubiéramos querido pero demostró que ahí está poniendo el dedo en el reglón porque quiere mejores combates mejores bolsas y ahí sí quiere dejar un legado y no le tiene miedo absolutamente a ninguno por eso es que santa cruz debe de pensar seriamente sabemos que su señor padre lo aconseja mucho pero tiene que aceptar estos retos estas oportunidades de demostrar de qué está hecho la calidad de boxeador que es y por algo es el campeón más bien es súper campeón por parte de la mb pero obviamente se puede hacer una combinación santa cruz contra valdez valdez contra gary russell jr o gary russell jr contra leo santa cruz creo que sería muy interesante ver estas peleas esta categoría de los pesos plumas es muy competitiva hay muy buenos boxeadores y ojalá se pueda concretar alguna de estas peleas para que nos regalen un buen espectáculo a nosotros a los fanáticos amantes y apasionados del boxeo no sé qué piensen ustedes cuál les gustaría ver cuál de estas que acabo de mencionar aquí abajo en la casa de comentarios denos sus opiniones díganos qué piensan creen que si se va a dar una pelea entre cualquiera de ellos o nos van a dejar esperando gracias inmortales por estarnos viendo recuerden darle like a este vídeo suscribirse compartirlo y también si son nuevos pueden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en las redes sociales como boxeo y mortales gracias por estarnos viendo yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau